Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerzas aunque tenga mil problemas. Unidos en oración Dios amado en esta tarde de lunes el 12 de mayo queremos bendecirte, queremos postrarnos ante tu presencia para alabarte, para bendecir tu santo nombre para exaltar tu majestad porque tú eres un Dios omnipotente y omnisciente eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios poderoso pero un Dios que usas el poder para amarnos, para entregarte a nosotros para proveer para nosotros, para salvarnos y darnos vida eterna y por eso en esta tarde te agradecemos tu majestad te agradecemos que no solamente eres un Dios padre sino que también te manifiestas a través de la maternidad y de ese don que ha dado a esas mujeres que has puesto en nuestros caminos gracias Señor porque ayer celebramos el día de las madres gracias por cada una de nuestras madres aquella Señor que están en tu presencia concédeles ese descanso eterno que para ellas brille la luz perpetua y para aquellas que aún están con nosotros padre bendícelas, cuídalas, protégelas Señor te pedimos también por aquellas que están enfermas por las que están solas, abandonadas por aquellas que sus hijos están distantes por aquellas Señor que no encuentran paz por aquellas que sufren la pérdida de hijos, de seres queridos Señor también te pedimos en esta tarde de lunes por todos los enfermos por Mirna Señor para que tú las sanes y para que tú estés con ellas Señor te pedimos también por su mamá Idalia como te pedimos por Conchita López y por todos los enfermos Padre escucha las plegarias y las necesidades de tu pueblo aquellos que nos escriben en Facebook aquellos que necesitan Señor de sanidad bendice los hogares protege los trabajos endereza los caminos y las sendas de todos aquellos que están distantes de ti Padre te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hogares protege nuestros trabajos protege Señor a nuestros seres queridos y a nosotros siempre cuídanos, bendícenos, protégenos tú conoces nuestras necesidades en esta tarde Señor levanto mi ruego y mi plegaria a ti para que escuches el clamor de tu pueblo y traigas paz y traigas Señor sanidad protección que traigas providencia que los pueblos disfruten de justicia y de paz como nosotros también que disfrutemos de tu presencia y tu bendición por Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios Todopoderoso que sobrepasa todo entendimiento Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos y sobre mí hoy y siempre Amén que pases una feliz tarde y que Dios bendiga esta noche con seguridad y paz Amén levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerzas aunque tenga mil problemas confiesalo con tus labios todo el mundo está andando conmigo levanto mis manos aunque no tenga fuerzas levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir ¡Gracias! 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 Amén